Considero que es uno de los mejores cantantes de actualidad. ¡Qué bonito! También canta cómo se mueve porque se nota que se lo está disfrutando. De eso se trata, de eso se trata, de disfrutarse el momento. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darles la bienvenida a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. Hoy vamos a reaccionar a uno de esos artistas increíbles que actuaron en Eurovisión. Ya yo a este chico lo seguía en TikTok, veo todos sus videos, es increíble. Y bueno, por lo que acabo de decir, seguramente ya saben quién es. Sam Rider. Este chico actuó en Eurovisión, yo lamentablemente no pude ver el festival, pero empecé a ver algunos videos y quise esperar un poco para ver la actuación de Sam y reaccionar con ustedes. Así que vamos a ver juntos la actuación de Sam en Eurovisión. Muy bien. Ok, bueno, como saben, Sam es el representante de UK. Bueno, él es un chico increíble, es un artista que canta muy bonito, que tiene un control y un dominio de su voz increíble. Yo la verdad es que considero que es uno de los mejores cantantes de actualidad. Guau, qué lindo. Esos agudos que hace son súper bonitos. Están súper bonitos esas voces aguditas, esas voces de cabeza tan lindas que hizo. Me gustó. A ver. Lo veo, lo veo y está así. Como que no se mete completamente en personajes, porque yo supongo que debe ser una emoción demasiado grande estar ahí en ese festival, pero está súper emocionado. O sea, me encanta. Aparte su pelo, por favor. Espectacular. Espectacular. Qué bonito. Me encanta. A ver, la canción creo que la canción es del original. Está muy bonita. Está muy, 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 muy lindo todo. Muy, 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 muy lindo todo. Yo lo que creo es que lo veo, o sea, lo noto como, no está tenso, pero lo noto como que él no está acostumbrado a cantar con un micrófono. O sea, él está acostumbrado a cantar así a capela, en su casa. No está acostumbrado a estar haciendo un performance en un escenario. Sin embargo, lo está haciendo increíble. Ay, qué bello. Me encanta esa naturalidad, esa risa, esa es como que, o sea, soy yo, este soy yo. De eso se trata, de eso se trata, de disfrutarse el momento. Guau, me encanta. Ya va. Vamos a retroceder un poquito aquí, que me he perdido un poco. La risa. Me encanta. Encima, aparte, le da como súper intención y eso también es súper importante. Le pone esa naturalidad, te hace sentir un poco la letra. Guau. Y ese vocal fry que hace, esa voz ronquita que tiene, que no todo el mundo sabe hacerla, que no todo el mundo sabe controlarla y si no la sabes hacer bien, te haces daño. Este chico no se hace daño. Este chico canta así porque, porque sí, porque así es su voz. Me encanta, me encanta ese agudo que hace en el coro. Me gusta muchísimo, que va de una voz de pecho y ya directamente... Y hace como un picadito, pero bien bonito, bien intencionado. Y es una canción súper buena, es una canción pegadiza. Es una canción que la escuchas y la empiezas a cantar, como a repetir en la cabeza. Eso es importante en una canción. Me encanta, me encanta cómo se mueve porque se nota que se lo está disfrutando. Además que el escenario, como se lo pusieron, está increíble. Esas luces, o sea, él está ahí como dentro de esa... No voy a decir jaula, pero es una especie de jaula súper demasiado él. Demasiado él porque es como que él es una estrella, ¿sabes? Me encanta, sus movimientos son demasiado propios. Él no está imitando a nadie allí, él está siendo él. Y eso es una de las cosas que más importan cuando estás cantando, cuando estás haciendo una presentación, cuando realmente de eso se trata. Cada quien tiene su luz, cada quien tiene su brillo propio. Y cada quien es diferente, cada artista es diferente. Me encanta verlo, disfrutar de su canción, de su presentación total. Espectacular. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Fue desde una voz bastante grave, 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 grave de pecho, digamos. Voz de pecho grave, grave, grave. Agudo, 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 agudo. Y se va ahí arriba y lo lleva incluso un poco hacia lo nasal. Esto es bastante típico y nos ayuda muchísimo. Esto es un truco increíble que nos ayuda muchísimo a controlar esa voz aguda, esas notas agudas. Mirenle la cara. A ver, vamos a rotocear un poquito nada más. Esa cara, esa cara me deja ver a mí que él está llevando todo ese aire a la nariz para ayudarse a mantener esa voz. Como que no se le quiebre, que no se le vaya esa nota. ¡Uh! ¡Guau! ¡Uh! Me gusta esta canción, que está bien bonita. Está bien, bien cool. ¡Guau! ¡Qué bonito semelisma! Muy lindo. Claro, ahí le cambia un poquito la melodía para ya darle así como... Estás como en la etapa en la que, cariño, ponte creativo. ¡Uh! Aquí ya se dejó de voz de cabeza. Aquí voz de pecho y adiós. Voz de pecho, guitarra... Lánzate con todo, amigo. Lánzate. A ver. Es que lo que a mí me gusta de él es que es tan auténtico, es tan él. Él está así, ahí, siendo él mismo. ¡Uh! Entonces, ese solo de guitarra me encantó. Bueno, sí les digo que este tipo de presentaciones, con tanto movimiento, con tanto gasto energético, digamos, suelen hacer que al final de la canción ya te quedes sin voz, te quedes sin energía, estés así como que... Él está cansado, porque se nota que está cansado, pero aún cuando está así de cansado, está haciendo la nota perfecta. Me encantó verlo, disfrutar así de su presentación. Me encantó que él está muy orgulloso de lo que está haciendo, de representar a su país en este festival. De hecho, quedó en muy buena posición. Este es un chico increíble. Si no lo siguen en TikTok, no sé por qué, porque es súper famosísimo en TikTok. Generalmente hace covers. Es uno de mis artistas favoritos en TikTok y veo todos sus videos. Y verlo aquí y verlo, ver un performance más allá de lo que ves simplemente en un video hecho con su teléfono bastante en casa, bastante relajado. Verlo aquí es como, wow, qué éxito que llegó a donde está, que está haciendo algo que realmente le apasiona, porque a él le encanta, le encanta esto. Pienso que todavía está como en ese momento en el que se está encontrando y está buscándose su comodidad completa en el escenario o como su personalidad, no personalidad vocal, sino su personalidad más en cuanto al performance. Pero bueno, vocalmente es increíble, vocalmente tiene muchísimas habilidades. A mí me encantó, me gustó muchísimo la canción. O sea, la composición de la canción está muy buena, está brutal. Es pegadiza, es lo típico en una canción que se busca prácticamente para que sea comercial. O sea, es una canción comercial, es una canción que yo escucharía todos los días. Su vestuario, me encantó, me encantó el vestuario, ok. Le quedaba espectacular. El pelo largo, a mí me fascina el pelo largo. Bueno, su pelo siempre es espectacular. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta reacción. Si es así, no dudes en dejármelo saber aquí abajito en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajo en el botoncito rojo para que así no te pierdas ninguna de las reacciones que vienen ni de los videos que ya tengo subidos en el canal. Si quieres aprender a cantar, tienes que pasarte por el canal y ver todos mis tutoriales de canto. Yo desde aquí les voy a mandar un beso volado. Y nos vamos a ver en el próximo video. Bye.